En otros temas, la publicidad toma especial importancia en plena era digital de nuevas formas de comunicar y de creación de contenidos. Por eso, a través de diversas iniciativas estudiantes y profesores en esta carrera, buscan posicionarse en el país. El campo de la publicidad se enfrenta todos los días a nuevos retos. El aprovechamiento de las tecnologías y la necesidad de posicionar las marcas en el mercado, especialmente los entornos digitales, son los más comunes para los nuevos profesionales. Estamos tratando de generar una cultura creativa, una cultura creativa que sea como el ADN de nuestros estudiantes a la hora de enfrentar problemas. Por esto, encuentros en donde los estudiantes puedan demostrar sus habilidades y aportes a empresas regionales e incluso multinacionales son fundamentales. Es muy importante para la hoja de vida porque te va a mostrar al mundo profesional como lo que tienes y de lo que estás hecho. Se te abre como el panorama acerca de las cosas que quieres ir haciendo y demostrándole a la industria. Según el reporte de Inversión en Publicidad Digital de la IAB, la mayor asociación mundial de comunicación, publicidad y marketing digital, la industria en Colombia registró un crecimiento del 11.7% durante el primer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando un valor total de 334 mil millones de pesos en inversión. Gracias. Gracias.